¿Qué es el catalán de la Universidad de Salerno? Porque a mí me pasa lo contrario, pero lo ensayamos el viernes pasado y no funcionó, con lo cual vamos a respetar el castellano, que lo entendemos todos. Bien, yo querría en primer lugar agradecer mi presencia aquí a Miguel Ángel Cabellos, me hace mucha ilusión estar de nuevo en este centro y además hablando de este tema que es especialmente sensible, sobre todo desde el punto de vista no ya político sino organizativo y que además también atañe bastante a lo que es la concepción de la independencia judicial, que es un tema que ya de lleno ocupa a un procesalista. Además me hubiera encantado que en la mesa hubiera estado mi queridísimo compañero Manuel Cachón, lo que ocurre es que él no ha podido venir como ya les han comunicado antes y entonces yo me he interesado por su ponencia y voy a hacerles un mínimo resumen de las palabras que él quería decirnos. Manuel Cachón es una auténtica referencia, vamos dentro de Cataluña desde luego creo que es el principal referente del procesalismo, yo al menos cuando tengo algún artículo que dudo o alguna cosa se lo mando a él para que él me diga, digamos, qué le parece porque verdaderamente es un sabio. Y efectivamente mirando su ponencia, que les voy a resumir muy brevemente, pues bien me he encontrado con esas ideas originales que caracterizan al profesor Cachón. Él en primer lugar, en lugar de tomar partido de entrada por un modelo o por otro, ¿qué nos dice? Bueno, pues nos dice, oye, ¿qué había antes del Consejo General del Poder Judicial? Y claro, se refiere a la historia y entonces, bueno, nos relata una historia de total mediatización por parte del Poder Ejecutivo y entonces pues él nos dice que, bueno, que el hecho de que exista el Consejo General del Poder Judicial, pues desde luego ha favorecido mucho a la independencia de los tribunales. Y él en este sentido hace un apunte histórico incluso, se refiere, o refiere mejor dicho, la obra del malogrado profesor Beceña, Francisco Beceña, muerto pues en las circunstancias trágicas propias de la guerra civil y que él ya pues supongo que siguiendo el modelo italiano de principios de siglo había hablado en favor de un Consejo de la Magistratura en España, básicamente para precisamente acabar con esa fagotización que tenía en aquel momento el Poder Ejecutivo con respecto al Poder Judicial. Y entonces él, siguiendo un poco esta línea histórica, la lectura que hace de la existencia del Consejo General del Poder Judicial, pues es positivo. Pese a lo cual, no elude, ni muchísimo menos, todo lo contrario, con valentía, habla de que el problema ha sido fundamentalmente no tanto el órgano en sí como sus componentes, en muchos casos. Y a partir de ahí no critica tanto, y esto aquí tiene una fineza que quiero destacar, no critica tanto la ideología de sus miembros como la predisposición a seguir instrucciones superiores de esos miembros. Y ahí es donde él verdaderamente ve el problema. Que quizás cuando se ha elegido alguna de esas personas, mejorándolo presente naturalmente, pero cuando se ha elegido alguna de esas personas, pues no ha sido todo lo transparente que debería haber sido ese nombramiento. Y en este sentido, él propone otra idea original, que es el hecho de mantener el sistema de nombramiento actual, pero con la posibilidad de veto de una parte más pequeña de las cámaras legislativas. Es decir, mantener la mayoría de tres quintos, pero una vez que lo tengan designado, que un quinto, por ejemplo, tenga la posibilidad de veto de alguno de los vocales. Él lo dice de esta forma. Y bien, y con respecto a los consejos de justicia, bueno, él manifiesta que no le parece mala idea, en el sentido de que acerca la justicia, digamos, al ciudadano. Lo dice expresamente. Y habla de las funciones que podría asumir, que son básicamente las que había asumido en el Estatuto de Cataluña de 2006. Y las amplía, evidentemente, a las salas de gobierno. Lo cual le conduce a decir, lógicamente, que claro, que o lo uno o lo otro, pero las dos cosas a la vez, pues probablemente no sería lo más recomendable. Y con esto coincido perfectamente, como van a ver después, cuando hable de mis propias ideas sobre la materia. Bien, con lo cual, pues nos hemos quedado sin su ponencia, por desgracia, pero ya ven que hubiera dado de sí muchísimo y espero estar a la altura de lo que este trabajo que nos ha dejado, pues, bueno, nos ha ofrecido y que les he venido a resumir en este breve tiempo, que desde luego no le hace justicia. Bien, por mi parte, cuando se me citó, digamos, para participar en esta jornada, en este acto, yo la verdad es que, de alguna manera, manifesté una mínima resistencia, digamos, a participar en el sentido, en el mismo sentido que cuando me piden participar, digamos, en otro ámbito de una institución que no acabo de compartir, que no acabo de compartir. Es decir, hombre, es que no sé si os voy a chafar la guitarra, ¿no? O sea, me lleváis para hablar de consejos de justicia y yo, personalmente, no acabo de ver claro el modelo de los consejos de justicia. Pero para que nadie sospeche políticamente de mí, diría también que en una eventual Cataluña independiente tampoco creería en la existencia de consejos de justicia en Lleida, en Sulsona, en varios sitios. Ustedes podrán decir, hombre, pero es que Cataluña es un sitio muy pequeño y, en cambio, España es un sitio más grande. Cuidado, depende de por dónde se mire o depende de qué referencia se tome. Si uno toma, por ejemplo, la referencia de los Estados Unidos, pues hay más de un estado que es más grande que España. Y, en este sentido, pues España les parece un sitio, pues, pequeño, como cuando se lo preguntas a cualquier argentino, por ejemplo, que qué le parecen las distancias en nuestro país. Y, claro, le parece algo verdaderamente irrisorio comparado con lo que supone ir desde Salta a Tierra del Fuego para ellos, imagínense, ¿no? Con lo cual, yo ya de entrada no acabo de ver justificada la existencia de estos consejos. Pero no tanto por una razón política, yo soy un procesalista y trato de, cuando me dejan, mantenerme al margen, digamos, de estas diatribas políticas, de estas luchas políticas. Lo que no acabo de ver claro es el modelo. Es decir, no me parece que el modelo del Consejo de la Magistratura, que es de donde viene, de finales del siglo XIX, o del Consejo de la Magistratura de Italia, sea el mejor, sobre todo teniendo en cuenta lo que sabemos del funcionamiento de esos dos modelos. Se nos ha referido antes el modelo francés. Ya se nos ha dicho que ha sido muy polémico, pertinente hasta 2013, hasta que se produjo, digamos, el último intento de reforma y, aun así, pues, persisten varios problemas. En Italia, verdaderamente es muy fácil localizar noticias sobre polémicas entre el Poder Ejecutivo siempre y este Consejo de la Magistratura. Claro, en España, ¿qué les voy a contar? Lo saben todos ustedes. Lo saben todos ustedes. No es algo que yo aquí, pues, vaya a sorprender a nadie si digo que, me parece que el Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta al menos lo que sale en la prensa, es de los órganos más politizados, probablemente en competición con la Fiscalía General del Estado. Es decir, pero no estamos hablando, ni muchísimo menos, de un órgano ni imparcial ni independiente, al menos, insisto, por lo que se observa en la prensa, que es especialmente cruda cuando describe estos casos de falta de independencia. A ver, aquí lo que me parece que ocurre es que el Poder Ejecutivo no acaba de asumir que lo que creó Napoleón cuando creó los ministerios de justicia y recuperó, digamos, o mejor dicho, rompió del todo la independencia del Poder Judicial que se había ganado hacía muy poco con la Revolución Francesa, pues, no acaban de asumirlo, que esto se ha acabado, ¿no? Claro, antes de la Revolución Francesa, la justicia dependía directamente de los ordenamientos del rey. Los países que se habían querido escapar de esto, ¿qué habían hecho? Recurrir al jurado. Eso lo había hecho Inglaterra, lo hizo también Francia en un primer momento, lo hizo Estados Unidos, pero, claro, pero después, digamos que las resistencias del poder político a abandonar ese control sobre la justicia, pues, son fuertes. Y son fuertes y me provocan insatisfacción, sobre todo porque creo que la existencia del Consejo tendría que haber sido importante, sobre todo en tres terrenos principales, porque lo demás lo podría hacer el Ministerio de Justicia exactamente igual que lo había hecho hasta entonces. ¿Qué tres terrenos son estos? Primero, de la responsabilidad disciplinaria, claramente. El segundo es el del acceso a la carrera judicial y la promoción de ascensos, pero cuidado con el acceso a la carrera judicial, que también es importante. Y, en tercer lugar, también la defensa de los jueces frente a las injerencias de otros poderes del Estado o poderes fácticos, que muchas veces uno espera una respuesta muy contundente del Consejo y lo único que se encuentra es, en su caso, con una declaración que pasa sin pena ni gloria por la prensa. No, la defensa tiene que ser mucho más contundente. Bueno, vamos por partes, ¿no? Pero, en cuanto a responsabilidad disciplinaria, lo cierto es que la mayor parte de casos se han sustanciado sin más, eso es cierto, pero, hombre, ha habido algún caso que, la verdad, no tendría que haber trascendido a la prensa, sobre todo el voto por bloques, dentro del Consejo. Esto, pues, evidentemente ha provocado una sensación de que las decisiones, pues, tenían demasiada proximidad política, lo cual es impropio en un órgano que está previsto precisamente para garantizar la independencia. Claro, en cuanto a la promoción de los ascensos, pues, en fin, todo el mundo sabe que hay algunos muy sensibles, sobre todo los de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque es Tribunal de Aforados, o los de los Tribunales Superiores de Justicia. Claro, aquí también, insisto, que me remito a lo que sale en la prensa, con reiteración, con reiteración, o sea, no meras hipótesis, pues, a pesar de que lo son, hipótesis, naturalmente, ¿no? Bueno, pues, hombre, tampoco se ha dado, digamos, esa imagen que exige la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la Justicia, cuando habla, digamos, de esa imagen de imparcialidad, ¿no? O sea, aquello de no solamente ser imparcial, sino además parecerlo. Eso también ataña al Poder Judicial teniendo en cuenta la posición que ocupa. No es un órgano del Poder Ejecutivo, es un órgano, claramente, del Poder Judicial. Perdón. Y en cuanto a la defensa de los magistrados, pues, ya se lo he dicho. Es decir, más de uno se ha sentido desamparado. Pero no me estoy refiriendo, pues, a un magistrado de la Audiencia Nacional, que tiene más posibilidad mediática. Me estoy refiriendo a jueces mucho más pequeños, que están llevando casos muy importantes en juzgados de instrucción de pueblo, y que, al final, la única posibilidad que tienes es irte a otro destino, o incluso, en algunos casos, renunciar a una superior posición en una audiencia, para irte más tranquilo al juzgado de instrucción, para no tener que juzgar según qué cosas. Y esto también ha ocurrido. Claro, si esto está sucediendo, o sea, fíjense lo grave que es, ¿no? O sea, alguien que renuncia a una superior posición para pasar a un órgano jurisdiccional inferior, sin pérdida en absoluta de dignidad. Pero, hombre, todo el mundo tiende hacia arriba, no hacia abajo en el escalón de la carrera judicial, ¿no? Bueno, pues será, porque quizás esta institución no ha acabado de funcionar como debiera haber funcionado. Yo, en su lugar, me convence mucho más, en este momento actual, cuidado, en el momento de la recuperación de la democracia, no. En el momento de la recuperación de la democracia, creo que hacía falta el Consejo. Creo que hacía falta el Consejo, verdaderamente. Pero, en el momento actual, creo que no sería malo que adoptar un modelo próximo al sistema alemán, en el cual la mayor parte de decisiones del Consejo las asume el propio Tribunal Supremo. ¿Qué ventajas tiene esto? Si garantizamos que los ascensos al Tribunal Supremo son transparentes, que este es el primer paso, naturalmente, entonces, ¿qué tienes? Tienes ahí a personas mucho más difícilmente mediatizables, porque han alcanzado ya el top en la carrera judicial. A partir de ahí, claro, evidentemente, todo depende de cuestiones personales, también de cómo sea cada cual, ¿no? Pero, al menos sobre el papel, al menos sobre el papel, hay, digamos, menos posibilidades de estas injerencias que algunas veces se observan, que algunas veces se observan. Pero, claro, vamos a los Consejos de Justicia. ¿Podrían ser los Consejos de Justicia como órganos desconcentrados, entendidos como algo útil, digamos, para acercar el Poder Judicial a las comunidades autónomas? Miren, ya se lo he dicho al principio, no. Rotundamente no. Aquí se coincide plenamente con la persona que me ha precedido en el uso de la palabra. No, no, porque creo que, digamos, que lo que se trató en el Estatuto de 2006 es de crear un embrión de Poder Judicial catalán, pero que no lo acabo de comprender, no lo acabo de comprender en un Estado en el cual el mayor peso de la legislación es estatal, es estatal. No es, digamos, regional. Claro, a partir de ahí, además, me parece que la materia judicial es especialmente sensible como para acercarla, no al ciudadano, aquí también coincido, no al ciudadano, sino al poder político de la región. Creo que en este sentido, cuanto más lejos, mejor. Cuanto más lejos, mejor. Me da cierto miedo crear un sistema que favorezca ese acercamiento al poder político. Ya les he dicho que no estoy de acuerdo con el sistema del Consejo General. Claro, reproducir lo mismo en una comunidad autónoma, yo, sinceramente, no lo acabo de ver claro. Es que, además, esto de la proximidad con los ciudadanos es un lugar común que queda muy bien en cualquier conferencia o en cualquier escrito, pero es mentira. A ver, yo no creo que la población española en general crea que la justicia le es más próxima porque el Consejo General del Poder Judicial esté en Madrid. Ni la gente de Madrid, creo que si hiciéramos una encuesta, diría esto, ni la gente de las dos Castillas, es decir, no, no me parece que verdaderamente esto sea de esta manera. Creo que habría que tender más bien a un modelo que vaya en la línea que les estoy diciendo. Ahora bien, hagamos un fundurible. Supongamos que, efectivamente, sí que tenemos consejos, digamos, de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, la sentencia 31 barra 2010, pues, nos dejó bastante poco margen. Nos dejó poco margen, pero cuidado, es un margen que se puede ampliar. Es decir, yo no acabo de ver avizorable un cambio de jurisprudencia radical por parte del Tribunal Constitucional. Ni siquiera un cambio en la legislación estatal en este sentido, con lo cual me van a permitir que tenga una postura más conservadora y vea lo que podemos hacer con lo que tenemos ahora, que creo que es más útil, sobre todo, para empezar a trabajar en este sentido, incluso para las personas que sí que sean favorables a estos consejos. Claro, ¿qué puede hacer actualmente el Consejo o el Consejo Autonómico? Pues, bueno, pues podría, naturalmente, precisar y aplicar los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, que son muchos. En los últimos años, el Consejo General del Poder Judicial ha desplegado una actividad reglamentaria difícil de seguir, a veces. Incluso para un procesalista como yo, es decir, para un especialista en la materia, tienes que estar bastante pendiente de qué es lo que han hecho y se ha desarrollado ahí un cuerpo normativo verdaderamente, verdaderamente ambicioso. Bien, luego también puede informar sobre las propuestas de revisión, de limitación y modificación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales y sobre las propuestas de creación de secciones y juzgados. Esto está bien, porque efectivamente desde el lugar más próximo se perciben mucho mejor cuáles son las deficiencias y se puede hablar, digamos, de ello. Luego también se puede presentar una memoria anual ante el Parlamento sobre el Estado y el funcionamiento de la Administración de Justicia en Cataluña. Esto son datos que ya tiene la actual Consejería de Justicia, con lo cual también se puede hacer sin ninguna dificultad. Y luego, además, dice la sentencia y dice el estatut, pues, que todas las funciones que le atribuye a la Ley Orgánica del Poder Judicial y desde el Parlamento, etcétera. Yo aquí diría todas bienvenidas. Insisto, no acabo de creer en el modelo, ¿eh? No acabo de creer en el modelo. Pero, por tanto, centrémonos en lo que tenemos. Centrémonos en lo que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Pues, hombre, el Consejo Nacional del Poder Judicial ha legislado sobre materia de escuela judicial, jueces de paz, antes se ha hecho una referencia a este tema, órganos de gobierno de los tribunales, aspectos accesorios a las actuaciones judiciales, aquí es donde más se puede hacer, provisión de plazas de nombramiento discrecional, criterios generales de homogeneización de las actuaciones de servicios comunes procesales, asociaciones de judiciales profesionales, aquí sería más complicado, carrera judicial. Es decir, estamos hablando de un abanico de temas importante, por lo menos, ¿eh? Importante. Y, bueno, y de todos estos temas, yo que les propongo. Miren, sobre jueces de paz, claro, después de la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, ha quedado poca cosa, la verdad. Con lo cual, no sé si merece mucho la pena meternos por ahí, a pesar de que alguna función siguen teniendo, como todos ustedes saben, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los aspectos accesorios, pues, hombre, aquí sí, a publicidad de las actuaciones judiciales, relaciones con la prensa, desde luego, audiencia pública, horarios de los juzgados en general, especialización de juzgados, naturalmente, servicio de reparto, organización del servicio de guardia, cooperación internacional entre tribunales, importantísimo, sobre todo por la cantidad de traducciones que hay que hacer, y que eso lo podría garantizar bastante bien la comunidad, la comunidad autónoma. No se rían programas informáticos, eso hay que seguir, hay que seguir y mucho, además, a servicios comunes, ya lo he dicho antes. Bueno, en todos estos aspectos, la comunidad autónoma, vaya que sí puede contribuir, tiene muchísimo camino a recorrer para que efectivamente se vea una diferencia entre la justicia, entre la comunidad autónoma y otra, y esto ya con la competencia actualmente existente. Protección de datos, efectivamente, ya saben que la labor, pues de gestión de esta materia, pues es bastante farragosa, se está haciendo bien, pero por supuesto que así haciendo la comunidad autónoma, pues es naturalmente bienvenido, pero también, por ejemplo, yo propondría dotar de instalaciones a dientes, a dientes que lo tenía pensado en catalán, adecuadas, instalación de instalaciones adecuadas al servicio de guardia, y básicamente, pues que la coordinación entre los diferentes servicios implicados, que actualmente son muchos, especialmente en el juiciamiento rápido de delitos, pues esté especialmente bien organizada. Creo que esto es fundamental en cuanto a la ejecución de medidas cautelares urgentes, diligencias de investigación urgentes, e incluso traslado de detenidos. Todo esto también lo puede optimizar mucho mejor la comunidad autónoma. De cooperación internacional, ya he hablado antes, me mantengo ahí. Y en cuanto a la carrera judicial, pues bien, en cuanto a la carrera judicial, creo que hay mucho que hacer. Vamos a ver, cuando uno de mis estudiantes, que ya lo ha sido, me viene a venir a medio despacho y me dice, quiero ser juez, o quiero ser fiscal, o quiero ser sectario judicial, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entramos en el conocidísimo tema de los preparadores, que es un tema, pues, muy transparente para quienes lo conocen, muy poco transparente para los que están fuera del sistema. Yo hace tiempo propuse, y lo sigo proponiendo ahora, que la comunidad autónoma se implique en una auténtica escuela de preparación de jueces de la comunidad autónoma. Nos hemos quejado muchas veces de que Cataluña no es una comunidad con tradición de opositores, eso tiene unas razones económicas, todo el mundo lo sabe, y en cambio hay otras regiones, pues, que en cambio sí que tienen esa tradición, pues, hombre, creo que una forma de mejorar esa tradición es hacer un estudio de preparación judicial que, sobre todo, lo haga previsible para el opositor y no viva la angustia vital que tiene que vivir durante los tres, cuatro, cinco años que decide invertir de su vida en esa carrera y luego lo que le aguante su familia, básicamente. Creo que eso tiene que cambiar. Además, porque después de esos tres, cuatro, cinco años, la persona que suspende, no estamos hablando de alguien que esté mal preparado, estamos hablando de alguien que si en lugar de preguntarle el tema 217 le hubieran preguntado el 219, a lo mejor hubiera aprobado esa oposición, o alguien que se hubiera mantenido mejor sus nervios y no se hubiera interrumpido a la hora de recitar el tema en el Tribunal Supremo, pues hubiera podido también sacar la oposición. Estamos hablando de gente que probablemente está bastante bien preparada. Bueno, ¿por qué no intentamos que esa misma escuela les busque una solución a estas personas que serían sujetos muy, muy adecuados para desempeñar algunas funciones que, desde luego, pues podrían incluso también acabar en el propio ingreso en la carrera judicial por otras vías que también habría que explorar? Naturalmente, estoy pensando en el cuarto turno, por supuesto, pero también, naturalmente, pues a otras profesiones judiciales o, por supuesto, pues también a las sustituciones que todo el mundo conoce. Bien, hay otros servicios que también se podrían organizar desde la comunidad autónoma. Aquí ya entraríamos en temas más personales, de conciliación de vida personal y familiar de los jueces, lo cual no se piensa jamás, pero esto, pues, pues, bueno, pues lo dejo, digamos, para, si quieren, después, para el debate porque no es tan sumamente jurídico. Composición de los supuestos consejos de justicia. ¿Qué composición podrían tener? Bien, asumamos que estoy equivocado. Asumamos que el consejo de justicia tiene que existir. Por favor, no lo volvamos a hacer dependiente de un parlamento en el cual tenga mayoría un partido que sea el poder del poder ejecutivo. No caigamos en el mismo error. No caigamos en el mismo error. Yo, en ese sentido, creo que las salas de gobierno tienen un comportamiento democrático mucho más activo por el modelo con el que son elegidas. ¿Por qué? No mantener un modelo parecido, digamos, en estos consejos de justicia. Y me preocupa no únicamente esta posible influencia política a través de esos posibles nombramientos que se hicieron a través del Parlamento de Cataluña, sino que también me preocupa, naturalmente, las posibles injerencias que pudieran tenerse a través de las asociaciones judiciales. Cosa que también es un tema que ha salido demasiadas veces en la prensa por desgracia. Bien, creo que si vamos a un modelo de esta naturaleza me da la sensación de que tendríamos que garantizar o tendríamos que legislar más o menos como ahora que se habla tanto de los países nórdicos, como suele legislar allí, no pensando que todos somos personas honestas, honradas y de buena fe, sino pensando que todos somos los granujas. Y de esa manera tratar de poner la venda antes de tener la herida, sí, pensar que va a actuar todo el mundo en mala fe, sí, eso es bueno, eso es bueno porque se legisla mucho mejor en estas condiciones. A los países nórdicos se les ve más honestos no por casualidad, miren sus leyes y entenderán porque no es una cuestión racial, no es una cuestión climática, no, no, hay razones para que se porten bien, muy concretas además. Bien, yo en este sentido lo que haría es asegurar que los vocales de este consejo pues fueran elegidos naturalmente una parte por lo menos por los jueces, pero a otros directamente lo sortearía. Sortearía para evitar todo tipo de campañas electorales, para evitar todo tipo de votame, voy a constituir este grupo de presión, mira, me presento, ¿qué te parece? me parece que esto no funciona pero no porque yo me esté imaginando que no funciona sino porque esto es lo que hacen en Estados Unidos. Vamos a hablar con propiedad. En Estados Unidos los jueces para ascender a su función en muchos estados hacen campañas electorales y ustedes por favor les invito a que lean lo que se escribe en Estados Unidos sobre esas campañas electorales para que se den cuenta que no siempre ampliar la democracia en todos los ámbitos es el mejor criterio. Bueno, se cuentan cosas verdaderamente increíbles que no quiero que ocurran aquí. Allí además hay una influencia importante como no puede ser de otra forma de los dos partidos mayoritarios por supuesto y ya se da por hecho que hay algunos jueces que son partisans o sea que pertenecen a un partido tremendo, o sea, pero es la forma que ellos tienen de entender la democracia. Bueno, el sistema funciona ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? A ver, el sistema funciona porque allí llegan a un acuerdo en cualquier caso antes de celebrar un proceso. En el proceso civil el 95% de procesos que se podrían celebrar se acaban con un acuerdo. En lo civil y en lo penal el 97%. Con lo cual, claro, si el sistema no descubre más fallas es porque simplemente no se celebran procesos. sino vaya que si se descubrirían fallos los decidiera el jurado los decidiera el juez profesional porque por cierto allí sí que se puede escoger entre jurado y juez profesional. Es un derecho no un deber del reo. Es un derecho y no un deber. Es el jury waiver. Esto también me gustaría pues que existiera que existiera aquí aunque hoy no he venido a hablar de esto y por tanto lo voy a dejar aquí. Bien, seguirían existiendo las salas de gobierno si existieran los consejos de justicia y ya con esto acabo y no me pasó del tiempo pues hombre a ver estuvimos hablando hace un tiempo de la duplicidad entre comunidades autónomas diputaciones provinciales es decir a ver todo lo que sea doblar una administración no tiene sentido a ver o lo uno o lo otro o lo uno o lo otro y en ese sentido pues yo sé que a lo mejor mis palabras pues pueden decepcionar a mucha gente pero rigiéndome por lo que ha entendido hasta ahora el Tribunal Constitucional que es el principio de unidad jurisdiccional que lo ha entendido en dos sentidos uno en cuanto a la unidad de todo el Estado y otro en cuanto a la inexistencia de jurisdicciones especiales es decir ligándolo con el juez el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley bien si algún día el Tribunal Constitucional cambia su jurisprudencia y prescinde de este primer aspecto de la unidad jurisdiccional adelante mientras no lo siga haciendo mientras no lo haga vamos creo que el modelo que hay es suficiente no creo que haya que ir más allá por las razones que ya les he dicho y bien ya creo que las personas de la mesa hemos hablado bastante no quiero extenderme más creo que he dicho bastantes puntos polémicos para que haya un poco de debate y con esto ya concluí mi intervención muchas gracias aplausos aplausos gracias